Téngame paciencia, hombre Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Vamos a hazme beber Algo ver Más que ver No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tu por aquí o por allá Oh my god Oh he's holding it all for dear life There's something about playing with insects that just like takes me back to my childhood Oh my, do you see this? Yo, he's ripped The technique The technique though Wait, what are we gonna name them? I like that Bye, Raiders See you later Alligator Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a tener También escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tu para que yo para ya Ladies and gentlemen, that's a wrap of Becky G. Apeso! Get it up, get it up! It's a wrap!